Bueno chicos que tal estamos una vez más en este canal pero ahora es un challenge Un challenge que este se trata de mi amiga Mi hermano me maquilla Así que comencemos Bueno, tengo panices, sombra, lápiz No hay verdad Quien se va a poner Quien se va a poner Ahora Este que es un A ver, a ver, cierran los chiquitos Un poquito este es que es un lacis carojo pero como yo lo he invitado no sé qué lo pongo ay, ya no sé y luego nada más de todo nada más de todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tomar estos nervios que se quitan fácil, una morada y una cinta. Se quita como... Ah, como así. Como una... Como el pegamento como así. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Ah! ¡Puedo hacer el otro! ¿Puedo hacer el otro? ¡Puedo hacer el otro! ¡Listo! ¡Dentra! ¡Ah! ¡Ah! Miren sus labios Sus ojos ¡Ja ja ja! La verdad es que yo ni me he visto al espejo a ver que tal No más Te he dejado precioso No, va Si yo me acongo este labial, se me va a comer. No puede ser, ¿cómo? No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, espero que les haya gustado, que se rían con esto. Vamos a escribir un 7 Ríes, espero desde la próxima hora. O sea, que estén atentos al canal. Y aquí está otra letra que va a aparecer en este momento en su cara. ¿Por qué no diría? Porque lo quiero yo. Así que nada, dale like, suscríbete, compártelo y comentalo. Nos vemos en la próxima, adiós. Y la tercera letra va a estar en su cara. Bye. Adiós. Adiós. En esta parte te voy a estar dejando el botón de suscribirte para el canal de mi amigo Jesús Jiménez y un video de él también. Y por abajo está el botón de suscribirte de mi canal y un video que lo dejaré para que lo veas y estés atento al sorteo que estoy organizando. Nos vemos en la próxima, adiós. 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 Adiós.